Hola, buenas tardes, ¿qué tal queridos seguidores, queridos suscriptores en YouTube, en mi canal de YouTube ya López y en Facebook como el Superreportero? Mi nombre es Antonio López Pérez, quiero compartir con ustedes esta bonita presentación que tiene que ver con algunas teorías sobre la comunicación intercultural. Pero básicamente, ¿qué es la comunicación intercultural? En un primer video introductorio quiero dejarles claro desde mi perspectiva y desde lo que yo tengo conocimiento y lo que he podido investigar. Sin más preámbulos, vamos al punto. La comunicación intercultural se compone de varios elementos importantes, pero precisamente quiero hablar de tres. Y rápido, digamos, la comunicación, ¿a qué se refiere? Básicamente es una acción de comunicar, informar algo, decir algo, interactuar. ¿Qué es la interculturalidad? Vamos al punto. Es una acción de interacción entre culturas, entre grupos culturales o entre una y más personas. De una a más personas. Eso es una acción de interacción comunicativa. Pero, hay un tercer elemento del que quiero hablar, que es parte del concepto de nuestra comunicación intercultural. Del que hablamos mucho en América Latina, bueno, y nosotros aquí en la Costa Caribe, en Nicaragua. Y veas que, claro, es hablar del diálogo. Cuando hablamos del diálogo, entonces nos estamos refiriendo a que es una conversación o una plática o una charla. Entre uno o dos. Es una charla de uno a más personas. Es un elemento. Entonces, estas tres cosas, ¿qué componen? La comunicación intercultural. Hay más elementos, y vamos a irlos hablando en otros, en otros videos. Entonces, ¿cómo resumimos el concepto ahora? Básicamente, lo vamos a resumir. La comunicación intercultural es una representación general del diálogo, que se manifiesta de forma individual, grupal y comunal. Incluso colectiva. Así está de sencillo. Paciente lámina. La comunicación intercultural, entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo se viene estudiando? Bueno. Mira, Miguel Rodríguez, un escritor español, un investigador español, pues, él decidía en su momento, al escribir unos artículos, que los vamos a ver después en otros videos, y, pues, se da el estudio por los movimientos que hay sobre la migración, la migración, el intercambio de las culturas, y el código o el lenguaje. Bueno, pero me voy a centrar ahora en algunos aspectos como teorías. Hablemos de esta teoría, que es, se considera que es parte de la comunicación intercultural. Es como una ley. Entonces, la teoría de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre se creó en 1993 por William Goduncomus. Esta teoría es el resultado de la ampliación de la teoría de la reducción de la incertidumbre de 1988. Básicamente se enfoca en señalar cómo hay aspectos importantes sobre el tema de la obstaculización. Estamos hablando de la incertidumbre. Dentro de la consecución de una comunicación intercultural que busca ser eficaz y efectiva. Entonces, ¿cómo se come esto? Decía una profesora mía. ¿Cómo se come eso? Cuando nos preguntaba, dinos. Bueno, entonces hablemos. La gestión. Hablemos de la gestión. Aquí hay tres cosas. Gestión, ansiedad e incertidumbre. La gestión. Está la gestión y viene buscando a desarrollar procesos. Como que sean una acción de comunicación efectiva y una acción de comunicación intercultural. A la derecha en esta lámina yo tengo, básicamente, lo que sería el estudio de los forasteros y de los nativos. Eso genera una incertidumbre que también la podemos llamar malentendidos. Que de momentos no nos podemos comunicar. Hay elementos que no podemos descifrarlo, que no podemos entenderlo, que no podemos hablar el mismo lenguaje. Que la misma idioma. Y bueno. ¿Así? Entonces, todo eso genera gestión, ansiedad e incertidumbre. Así de sencillo. Esa es, básicamente, la teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre. Ahora bien. Una segunda teoría es la adaptación transcultural. Como que no me gusta mucho, pero... Digamos que ya se ha venido estudiando. La adaptación transcultural de Jung Jung, de Jung Jung King, de 1991 a 1995. Esos cinco años desarrolló esos estudios averiguando cuáles son los factores claves para la adaptación a una nueva cultura. También, la asimilación es la aceptación de los principales elementos culturales de la sociedad. ¿En qué está basada? Bueno, en cinco aspectos. En cinco aspectos importantes. Comunicación autónoma. Es como una comunicación de nativos, de un grupo de personas, que entre ellos se entiende. Comunicación interpersonal. La comunicación, básicamente, entre una a más personas de un mismo idioma o de varios idiomas. Y se pueden desarrollar varios códigos de comunicación. Y la comunicación interpersonal, étnica. Ya estamos hablando de grupos étnicos o de culturas, que le llamamos nosotros grupos étnicos. O simplemente, etnias. Y la comunicación con las condiciones del entorno. Ellos que se pueden adaptar a las condiciones de un entorno, de otro país, de una región, o específicamente de un pueblo indígena. Y, por último, la disposición de los forasteros en aceptar cómo se pueden comunicar y adaptarse a un sistema de comunicación diferente que va en el mutuo respeto. Veamos. Una tercera teoría que habla. Que es la teoría de la construcción de la tercera cultura. Suena todo raro, ¿verdad? Como si estuvieramos hablando de, no sé, de varias, de que somos varias culturas divididas entre grupos. Bueno, me suena raro. Pero vale. Esta fue desarrollada por Fritz Casimir en 1993. Y se llevó más de 20 años trabajando en los temas relacionados con la comunicación intercultural, ¿verdad? Internacionalmente. Y específicamente a través de las relaciones entre la comunicación y el desarrollo. Entonces, plantea su teoría de esta manera. ¿Cómo? La interacción, la comunicación, busca la independencia, busca las experiencias y, por último, o en primer orden, no importa el lugar del orden, la necesidad de comunicarse, de interactuar, de participar, de ser partícipe del proceso de comunicación. Ahora, el libro Interculturalidad y Comunicación del escritor Alejandro Brinson, del 2001, es un argentino que ha estudiado los aspectos relacionados con la migración y la interculturalidad. Él propone que la comunicación intercultural esté estrechamente relacionada con las diferentes experiencias históricas y diversas rutinas de los humanos. Aquí las cosas son distintas. Aquí plantea un concepto, ¿verdad? Brinson plantea un concepto. Digamos que esos tres conceptos manifiestan, de alguna manera, la interacción entre distintas culturas, incluso de una misma, la que supone, ¿verdad?, que es una comunicación intercultural. ¿De qué aspectos estamos hablando? De tres cosas importantes. Estamos hablando de experiencias históricas, ¿verdad?, diversas y, además, que son rutinas de los humanos. Entonces, estamos hablando de interacción entre sujetos con sucesos históricos, contraste de hechos históricos y, un último y tercero, es los relatos de vidas diferentes. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar con esta primera parte? Es decir, que las teorías suponen que la comunicación intercultural está sujeta a la interacción entre una o más culturas o grupos culturales o simplemente etnias. En otras palabras, es lo mismo que dijimos al inicio, comunicación intercultural y diálogo. Este concepto se define como la comunicación intercultural es básicamente una representación general del diálogo que manifiesta, se manifiesta de forma individual, grupal y comunal, inclusive colectiva. Esto ha sido todo por este momento. Les agradezco por su atención, por haber visto el video, por haber estado al pendiente y muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.